Te han partido las ideas El viento en contra huele a miedo La suerte sepa libertad quemada Y el futuro a soledad Escribe en neumas en tu médula espinal Y el mar expide en un intento De abrir su boca y no tragarse la verdad Y por poco no hace el cuento ¿Quién le manda hacerse listo? ¿Quién le manda razonar? ¿Qué papaguenos fue Mephisto? Guerra, paz, cumbre y final Consagración de la primavera Las encías ya sin dientes Que te muerden los talones Coqueteando con la suerte Aquella luz que se apagó al final Del túnel de la cuesta arriba Te llamaba hoy no le temerás Solo gajes de la vida ¿Quién le manda hacerse listo? ¿Quién le manda razonar? ¿Qué papaguenos fue Mephisto? ¿Qué papaguenos fue Mephisto? Guerra, paz, cumbre y final ¿Qué le pasa al habitante? Del subsuelo del amor Del subsuelo del amor El 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 subsuelo del amor Gracias.